Este pollo al curry queda tan delicioso y es tan fácil de hacer que debería de ser ilegal. Así que si te arriesgas a hacer esta receta, debes ser capaz de asumir las consecuencias. Y si el departamento de policía de las recetas sabrosas llama a tu puerta, yo no tuve nada que ver. Anímate a hacer esta delicia que el riesgo valdrá la pena. Recuerda guardar el video para que no se te pierda porque lo vas a necesitar en más de una ocasión. Para comenzar con esta deliciosa receta, primero vamos a picar una cebolla grande. Necesitamos picarla completa. En esta receta es vital la cebolla. Y aunque la cebolla te haga llorar, límpiate las lágrimas y sigue picando que valdrá totalmente la pena. Además, acá en confianza, todos sabemos que lloras más por tu pareja tóxica. Así que picarla no tiene por qué ser un problema. También vamos a picar finamente unos 4 dientes de ajo. No queremos conseguir unos trozos muy grandes en nuestra receta y arruinar el riesgo que pasamos al hacer este pollo ilegal. Por último, picaremos el ingrediente principal de la receta, el pollo. Si no tienen, siempre se lo pueden robar a la vecina, pero no se confundan y terminen robando una gallina. Aunque se parezcan, no son lo mismo. Vamos a necesitar solo media pechuga, a la cual vamos a dividir en dos. Luego cortamos en tiras y luego en cubitos. Después, este mismo pollo lo vamos a llevar a un sartén caliente con un chorrito de aceite. Cuando el pollo comience a dorar, vamos a salpimentar. Opcional, podemos agregar jengibre en polvo y una pizca de paprika o pimiento dulce en polvo. Después le agregamos la cebolla que picamos. También agregaremos el ajo. Y dejamos sofreír todo esto por unos 5 minutos. Que los sabores se vayan integrando muy bien. Luego de los 5 minutos, vamos a agregar 200 gramos de puré de tomate o tomate frito. Lo ideal es agregarlo sin semillas. También podrían agregar unos 2 tomates grandes bien picados o rallados. Y de nuevo dejaremos cocinar, pero por un par de minutos. Mientras pasa este tiempo, en una taza de leche vamos a agregar media cucharada de maicena o fécula de maíz. Y una cucharada grande de curry. La maicena ayudará a que nuestra salsa espese. Le damos meneo del bueno para disolver bien la maicena y el curry. Y una vez hayan pasado los 2 minutos desde que agregamos el puré de tomate, ya sería hora de agregar la leche con la maicena y el curry. Le damos meneo y dejamos que cocine por unos 10 minutos. Comenzará a espesar un poco nuestra salsa por la maicena. Y cuando nuestro pollo esté así, ya lo tenemos listo para devorarlo. Si no quieren que el departamento de policía de las recetas sabrosas llame a tu puerta, debes eliminar todo rastro de la receta. Así que a comer para no dejar ningún rastro. Queda increíblemente deliciosa, así que anímate a hacerla y nos cuentas cómo te quedó. Antes de que te vayas, recuerda que te puedes suscribir al canal y activar la campanita, porque yo sé que te encantan nuestras recetas. Hasta la próxima receta, adiós.